Habitantes del barrio Nueva Esperanza y Curioso se aglomeraron frente al lote adyacente a fertilizantes colombianos, donde hallaron el cuerpo sin vida de un joven identificado como Jason Huiza. Al lugar llegaron familiares de la víctima, quien al parecer fue asesinado con arma blanca. Según vecinos del sector, Huiza era habitante del barrio La Esperanza en el sector de Casa Blanca. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para hacer el respectivo levantamiento del cadáver. Sobre el particular, la Policía Nacional asegura que no tiene mayores detalles del asesinato. En este momento en el procedimiento no tengo información al respecto. Vamos a ver qué fue lo que pasó allá en el sitio.